¡Gracias! 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 ¡Adelante Xavi Tondo, del equipo Movistar! ¡Aplausos! ...pero por ahora lo tenemos ahí, ¿no? Y sobre todo estoy impresionado por la etapa de hoy El salir de dentro de Zamora, cruzar todo el centro histórico Y ahora otra vez aquí ha sido espectacular Creo que es lo bueno del ciclismo Que enseña a todo el mundo los sitios bonitos de cada ciudad Y hoy creo que lo ha visto todo el mundo Que esto es precioso ¡Aplausos! Esto le sigue no solamente con España En televisión de San Juan También en esta en general Enhorabuena a Xavi y Tondo ¡Aplausos! 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 Bueno, bueno, prefiero conseguirlo, que otro día en el hotel lo decíamos de día a día, al final lo has conseguido. Sí, la verdad es que bueno, mira, hemos podido conseguir el objetivo, ¿no? Pero bueno, ha costado, ha costado. Muy bien, venga, gracias. Sí, a todo. Está bueno, tío. Nos ha costado, ¿verdad? Nos ha costado, que ha muerto Castilla de Manos, que ha habido lo que has tenido que sufrir, Chavi. ¡Enhorabuena! Bueno, ya veis que teníamos prisa por llegar, hemos llegado un poquitito a lo que esperábamos, pero bueno, teníamos prisa, igual a los que no tenían que coger al avión. Habéis llegado con casi 49 kilómetros a la hora y media. Esto en una etapa de este tiempo es realmente moral. Sí, la verdad es que ha habido muchos momentos de tensión, ¿no? Pero el equipo ha respondido muy bien y hemos podido salvar el viaje. Aunque parecía fácil, no lo era. Y has estado cerca, la vuelta a España, sexto. Este año la vuelta al País Vasco. También hay la vuelta a Cataluña. Ganaste la vuelta a Portugal 2007, pero ganar una vuelta a Castilla y León ya tiene que suponer el nuevo a más. Bueno, y sobre todo si miras que la ha ganado en los últimos años, ¿no? Un señor que se llama Alberto Contador, que bueno, es un referente mundial, ¿no? Mejor corredor del mundo. Poder sucederle con palmanes, bueno, es impresionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!